¿Protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? ¿La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México? ¿Las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidente Municipal Constitucional que el pueblo le ha conferido? Sí, protesta. Olga Pérez Zanabria tomó protesta como Presidenta Municipal de San Mateo Atencu, cargo que desempeñará durante el periodo 2013-2015. La transparencia y calidad de servicio serán cualidades que caracterizarán esta Administración, mismas que habrán de regir todos los actos y acciones de nuestro Gobierno. Mencionó que durante su Administración se pondrán en marcha un conjunto de programas que garanticen que todo servidor público preste servicios y trabaje de acuerdo a las exigencias de la población, esto a través de la modernización de los servicios, apoyándose de las tecnologías cibernéticas. Dicha herramienta tecnológica dará lugar a que tengamos comunicación directa y permanente. Se pronunció por un Gobierno social, progresista y de orden ciudadano. El reto principal es que a San Mateo Tenco, todos veamos a San Mateo Tenco como parte de nosotros, que San Mateo Tenco somos todos. Pérez Sanabria reiteró su compromiso con los atenquenses y enfatizó que no habrá cabida para el incumplimiento del trabajo que se encomiende a cualquier servidor público. No habrá lugar para este tipo de situaciones, de ningún funcionario público, funcionario inclusive de mis regidores, darán hasta informes trimestrales. Para Tegurbanas Noticias, Tatiana Flores.